Otra vivencia gastronómica de cuando hacía de cocinero Son vivencias vividas a lo largo de estos años De haberlas pasado canutas en las cocinas De haber aprendido un montón de grandes maestros al lado de ellos Yo la notaba cada noche cuando llegaba a mi habitación la notaba Lo pasaba en limpio Un dietario, un diario de cocina Un diario gastronómico Ahí va el de hoy Magdalena y Pedro, grandes amigos y grandes emprendedores Me parece una buena idea que mi amigo Pedro, gran cocinero y su novia Magdalena También gran profesional de la pastelería Quieran montar un restaurante en plena montaña Aprovechando la casa que ella ha heredado de su abuela Les acompaño hasta el lugar El banco les ha contendido un préstamo para condicionarla Y hoy nos dirigimos hacia ahí aprovechando que es nuestro día de fiesta Ya que los tres trabajamos en el mismo hotel-restaurante Magdalena es una gran mujer Muy emprendedora Al igual que Pedro, su pareja Ella es la que conduce el coche por la carretera de montaña Que nos llevará a nuestro destino Lleva el volante con mucha precaución Y delicadeza Al igual que los pasteles que confecciona en su trabajo Y que son un gran deleite Para los cientos y cientos de comensales que visitan el restaurante Es muy metódica Muy metódica en su trabajo Como hay que ser Veo que controla también a la perfección lo que lleva entre manos Sorteando los baches Que nos vamos encontrando por el camino Yo les digo de todo corazón Lo primero que tenéis que hacer Bajo mi punto de vista Es arreglar este camino Ya que los clientes quieren tener un acceso sin complicaciones Los dos me miran Y me dicen Tienes razón, Juan Me contestan Al unísono No hemos tardado más de tres cuartos de hora en llegar Contemplándola desde fuera La gran casa presenta un aspecto No de mal estado Pero sí Que hay mucho trabajo en cuidar su entorno Y acondicionar su interior Para adaptarlo A una acogedora y preciosa masilla restaurante Esto es lo que opino Cuando abrimos la maciza puerta de acceso Eso sí Por dentro Es tan limpia como la patena Con paredes de piedra Que a buen seguro Darán un aire muy acogedor Y rústico al lugar Magdalena Colgo a su abrigo en el original perchero de hierro De formas onduladas Con extremos de nácar El cual está a un lado del gran salón Con chimenea Grandes y leones Lámparas antiguas Pero de gran valor Y alfombras orientales Bajo nuestros pies Se da media vuelta Y se dirige hacia mí Hay mucho que invertir ¿No te parece, Juan? Me comenta A la cual le respondo Desde luego que sí Pero es muy importante Que seas la propietaria Eso hay que tenerlo en cuenta Deseo que tengáis ambos Un gran éxito Ya que os lo merecéis Sois grandes luchadores De esta vida Y con muchas ganas De triunfar Y además No sois nada pesimistas Todos estos valores Son muy importantes Para iniciar Cualquier negocio Sea de hostelería O no O no Gracias por ver el video